Procuraduría formuló pliego de cargos contra exministra de Minas Irene Vélez por el caso de sus hijos y migración. El colombiano conoció que el Ministerio Público ya hizo la formulación oficial del pliego de cargos por una llamada al Directivo de Migración Colombia. La exministra de Minas Irene Vélez tendrá que enfrentar un juicio disciplinario en la Procuraduría General, pues la institución le formuló pliego de cargos por el caso en el que se trató de intermediar con funcionarios de Migración Colombia para que su hijo pudiera hacer un viaje que al parecer no cumplía con los requisitos. Formuló el pliego de cargos en contra de Irene Vélez Torres identificada con cédula tal en su condición de ministra de Minas y Energía para la época de ocurrencia de los hechos investigados, conforme quedó expuesto en la parte emotiva de este proveído. Dice el documento conocido por este diario con el que le notificaron a la exministra de Minas Irene Vélez, quien deberá responder ante el ente de control. El documento de 47 páginas señala que pudo haber un comportamiento irregular de parte de la funcionaria porque habría usado la influencia de su cargo para conseguir que sus hijos viajaran a su visa desde el aeropuerto de Cali, a pesar de que no contaban con su permiso. Irene Vélez, ministra de Minas y Energía para la época de ocurrencia de los hechos investigados, puede estar incursa en la parte descrita en el número 8 del artículo 62 del CEDE, toda vez que para el día 18 de enero de 2023 aparentemente utilizó influencia derivada del ejercicio del cargo de ministra de Minas y Energía, con el bien de obtener, en provecho del propio, de parte de oficiales de Migración Colombia del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Cali, que permitieran la salida del país de sus hijos menores de edad. Continúa. La formulación significa la posibilidad de un juicio disciplinario en contra de Vélez por haber presuntamente usado su cargo en su beneficio. Esto podría terminar en una hilabilidad para el ejercicio de cargos públicos por varios años, aunque la defensa de las ministras alega que la investigación es exagerada. Los dos hijos de Vélez se encontraban en el aeropuerto de Cali listos para abordar el avión con su padre con destino a Europa, pero una vez revisaron los documentos de los menores se percataron que no contaban con el permiso escrito de la madre, que era una condición ineludible para que pudieran salir del país en un vuelo comercial. El padre de los dos niños llamó a la ministra, quien le pidió entregarle el teléfono al oficial de Migración. Se recibe el teléfono móvil del señor. Realizó la presentación respectiva y del otro lado de la línea la madre de los niños se identifica como Irene Vélez. ministra de cartera de Minas y Energía. Se establece una identidad y parentesco con los menores, proceso que se facilitó al ser una acta dignataria, personaje de gran reconocimiento y que nos tenta un cargo público muy importante en el Gobierno Nacional de Colombia. La señora Irene Vélez consulta acerca de la situación de sus padoniares y del por qué no se les puede permitir la salida del país a los niños. Se procede a explicar los requisitos de la salida del país, dijo a la Procuraduría uno de los oficiales de Migración en lo que se tiene como una prueba dentro del proceso. A pesar de que los menores no contaban con los permisos necesarios, la ex ministra pidió hablar con un supervisor del primer funcionario y allí le explicó que se encontraba en un viaje en Davos con el presidente Gustavo Petro y el canciller Álvaro Leiva. La ministra se comprometió a enviar el permiso pero no lo hizo, según los mismos funcionarios. Finalmente aceptaron el procedimiento y los menores y su padre pudieron abordar el vuelo. En el juicio disciplinario, Vélez tendría que dar estas explicaciones para determinar por qué pudo, siendo una alta funcionaria del estado, evadir un requerimiento normativo, con el que a ningún otro ciudadano se le hubiera permitido salir del país con menores de edad sin poseer el documento escrito y firmado por la madre. Vélez salió de la cartera y en su reemplazo llevó al actual ministro Andrés Camacho, quien se encuentra respondiendo a la situación energética hasta la posibilidad distante de que tenga que haber en algún momento un racionamiento, por cuenta de la capacidad de los embarces de las hidroeléctricas debido al fenómeno del Ni.